Hoy continuamos con otra serie de estudios Esta vemos, la consideran, están los ungidos de Dios más allá de la crítica Empezamos este estudio ahora en el nombre del Señor Jesucristo Que nos esté capacitando para hacer este estudio En su sermón del monte Jesús desortó a su seguidora No juzgar de manera hipócrita ni con autojustificaciones ¿Es necesariamente esto lo que hacemos los cristianos cuando ponemos en tela de juicio Las enseñanzas de los maestros y evangelistas que se presentan como los ungidos de Dios? Algunos de los maestros que reclaman tal unción dicen que no se debe Y muchos de sus seguidores replican ante cualquier expresión de crítica diciendo No toquen a los ungidos de Dios Eso es lo que vamos a considerar ahora, ¿no? Si está bien lo que estamos haciendo a veces para... Combatiendo alentamente por la fe, como decía Judas O no estamos equivocando, ¿no? Queremos exponer eso por medio de este estudio Porque no tenemos... Queremos ver a ver si nuestra intención siempre es buena y poder llevar luz a los verdaderos hijos de Dios Bueno, por eso empezamos este estudio y que el Señor Jesucristo nos esté ayudando Hay ciertos grupos de los maestros de la fe, ¿no? Tales sentimientos pueden encontrarse en diferentes grupos O sea, vamos a ver que hay varios grupos de ellos Involucrados en el control pastoral Y en otra forma de sistemas autoritarios Tales como iglesias agrupadas en pequeñas asociaciones Y aún numerosamente se propagan sin vinculación oficial con otras Los líderes de este tipo de entidades religiosas Son comúnmente considerados por sus seguidores como poseedores de dones muy especiales Y con un llamado superior que les concede una autoridad inapelable Algo así como una tarjeta de crédito celestial Sin límite en los gastos Disputar a individuos como estos, sus enseñanzas prácticas Es como tratar, según ellos, de contener con el mismo Dios Los defensores de su autoridad tan cuestionable Presumen la Escritura respaldan su punto de vista Su poder abrigo fundamental está en el Salmo 105.15 Donde podemos leer Salmo 105.15 Donde podemos leer No toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas Pero una más seria interpretación del pasaje Demuestra que el mismo Nada tiene que ver con el derecho a examinar la enseñanza y la práctica de los líderes de la iglesia Primero, es necesariamente notar que en el antiguo tratamiento La frase ungidos del Señor Es usada típicamente para referirse a los reyes de Israel Eso lo podemos encontrar en Primera de Samuel 12 Del 3 al 5 Primera de Samuel 24 del 6 Y 10 Primera de Samuel 26, 9 11, 16 y 23 Y en Segunda de Samuel Capítulo 1 Versículo 14 y 16 Y Segunda de Samuel también 19 y 21 Y en el Salmo 20 Y en el Salmo 20 También lo podemos ver en Lamentaciones 4.20 Y a veces para referirse específicamente a la descendencia real proveniente de David Eso lo podemos encontrar en el Salmo 22 Salmo 18.50 En el Salmo 89 38 Y 51 Y no para eludir a poderosos maestros o profetas Aunque el texto en sí menciona a los profetas En el Salmo 105 En el Salmo 105 Que estábamos considerando hace un rato Salmo 105 Versículo 15 La referencia se hace evidentemente a los patriarcas A los patriarcas en general En el verso 8.15 Eso lo podemos ver en Crónicas 16.15-22 Especialmente a Abraham en particular A quien Dios llamó profeta Podemos considerarlo en Génesis 20 Versículo 7 Es por lo tanto muy debatible Que tal texto pueda aplicarse a algunos líderes seleccionados dentro del cuerpo de Cristo Aún si el texto pudiera aplicarse a determinados líderes de la iglesia de hoy día Habría que tener en cuenta que los verbos tocar y dañar Tienen que ver con agravio físico Que se infligan contra alguien Nombramos eso los verbos tocar y dañar Porque Habíamos leído que dice en el Salmo 105.15 No toqué, me surgió y no hagas mal No hagas mal A mi profeta Porque no toqué y lo habían dicho Bueno, los verbos tocar y dañar Tienen que ver con agravio físico Que se infligían contra alguien En el texto del Salmo 105.15 Es por tanto completamente irrelevante En relación con que se cuestionen las enseñanzas De los autoproclamadores hombres o mujeres de Dios Y aún más, aunque aceptáramos la errónea interpretación De que algunos hacen del Salmo 105.15 Dice, ¿Cómo podríamos saber a quienes no tocar? Esto es, ¿Pudiríamos identificar a los profetas verdaderos de Dios? ¿Por qué ellos mismos y sus seguidores? Dicen que ellos son Con una base como esta ¿Pudiríamos entonces aceptar las pretensiones De muchos de esos líderes Que presentan Y sacan los textos fuera de contexto? Ellos se auto-presenta Como profetas Ellos mismos se presentan como ofanados Se presentan con carteles Y de los estadios Como productores de milagros Y nunca vemos ahí que aparece Nuestro amado Señor Jesucristo Siempre aparece el nombre del pastor Tal, tal, con dones y milagros Y milagros Pero nunca aparece el Señor Jesucristo Sino auto-proclamándose ellos, ¿No? Y solamente esto sabemos Que lo hará el Anticristo Y no los falsos profetas Que pueden aludir a esas credenciales Eso lo podemos contar en Apocalipsis 13 Del 13 al 15 Segunda Tessalonicense 2, 9 No a los presentadores de Dios Son conocidos por encima de todo Por su pureza de carácter y doctrina Que son muy diferentes Los hijos de Dios, ¿No? Si no son ellos programadores Es decir, de sanidades Y grandes milagros Ellos son caracterizados Por su pureza en su carácter Y su doctrina de enseñanza Eso lo podemos encontrar en Tito 1, 7 A 9 Tito 2, del 7 al 8 Segunda de Corintios 4, 2 Primera de Timoteo 6, del 3 al 4 Si alguien que aspira a ser un vocero de Dios No puede pasar la prueba bíblica Del carácter y la doctrina Entonces no habrá razón alguna Para aceptar a esa persona Por muchas pretensiones que tenga Y no deberíamos tener miedo De ninguna clase que podamos ofender a Dios A la hora de criticarles Finalmente, si un cristiano puede ser considerado un ungido Entonces todos los cristianos Pudieran también reclamar Como de ellos Esa distinción Porque este es el único sentido En que en el término es usado Aparte de Cristo En el Nuevo Testamento Vosotros, refiriéndose a todos los creyentes Tenéis la unción del Santo Eso podemos encontrar en 1 Juan 2, 20 Eso lo está diciendo a todos los cristianos Así que ningún cristiano puede reclamar Costificadamente una clase especial Sobre todo a los otros creyentes Proclamándose como el ungido intocable de Dios Con esto en mente Nos resulta significativo Que el apóstol Juan No use ese término Con referencia a la enseñanza A la predicación Inspirada, llena de dinamismo En su época Sino que lo haga Refiriéndose a la habilidad Y responsabilidad de cada creyente Para discernir Entre los maestros falsos Y verdaderos Es en el versículo 18 A la 24 Eso nos quería decir Que nosotros tenemos la unción O sea, del Espíritu Santo Que no nos dejamos No es que necesitamos maestros Pero Lo que tenemos Es que no nos pueden engañar Al Hijo de Dios Tan fácil así Porque el Espíritu Santo No se advierte Porque tenemos la unción De poder mirarlo Y saber quién es Un falso maestro Un falso profeta Eso es lo que está aludiendo La Escritura Con decir que Tenemos todas las unciones Las enseñanzas o prácticas De nadie Pueden estar exenta De una evaluación bíblica Las enseñanzas o prácticas De nadie Pueden estar exenta De una evaluación bíblica Especialmente En lo que se refiere A líderes de influencia De acuerdo con la Biblia La autoridad Y la obligación De dar cuentas Van en mano Van mano con mano ¿No? Eso puede ver En Lucas 12.48 Mientras Mayor es la responsabilidad Que uno tiene Mayor es la responsabilidad Que tiene ante Dios Y su pueblo Los maestros Y los demás líderes De la comunidad cristiana Deben ser Extremadamente cuidadosos En no engañar A creyente alguno Porque su llamamiento Está directamente Sujeto a juicio Eso podemos En Santiago 3.1 Que dice que no se hagan Muchos maestros En la mayor juicio Ellos deberían Por tanto ser agradecidos Cuando los cristianos Sinceros tomen su tiempo Y su esfuerzo En pedirles que Letifiquen Cualquier errónea Doctrina Enseñanza Que puede estar Compatiendo con otros Y si El critiquismo Fuera O no bíblico O pareciera El de fundamento Ellos deberían Responder de acuerdo A las normas Prescritas En la escritura Donde se dice Que ellos tienen Que corregir Cualquier Desacertada Oposición doctrinal Con amable instrucción Según Timoteo 2.25 Que son Un espíritu De mansedumbre Los corregimos A ver si El diablo Saca el lazo Con el que tiene Preso a ellos Hoy desde luego Hay desde luego Otro aspecto En este asunto El cristiquismo A veces puede ser Pecaminoso Conduciendo a la rebelión Y a divisiones Necesarias Los cristianos Deben respeto A los líderes Que Dios les ha dado Hebreo 3.17 Nosotros lo debemos En respeto Mientras ellos Se estén conduciendo Debidamente No de acuerdo A las escrituras De ellos La tarea De ayudar A la iglesia Que en su crecimiento Espiritual Nosotros podemos subir El crecimiento En las doctrinas Eso lo podemos En Efesios 4.11 Al 16 Donde puso Maestros Pastores Evangelistas Para instruir a la iglesia Al mismo tiempo Los creyentes Deben estar alerta Acerca de la posibilidad De que maestros falsos Se levanten Dentro del rebaño cristiano Eso lo podemos En hecho 20.29 Donde dijo Pablo Que se levantarían Falsos maestros En el cruce Entre nosotros Segundo de Pedro 2.1 Dice que también Ahí alude el texto Diciendo que Se levantarían Falsos profetas No hay falsos maestros También Pedro Segundo de Pedro 2.1 En adelante Esto hace imperativo Para nosotros Que probemos Todas las cosas Por medio de las escrituras Como hicieron Los veleanos Quienes alcanzaron El reconocimiento Por haber estado listo Para examinar A una palabra Del apóstol Pablo Eso vemos En el hecho 17.11 Donde ellos Recibían la enseñanza De Pablo Pero decían A ver si está escrito Y se ponían a estudiar A ver si era verdad No se dejaban engañar No es como hoy Que la oveja Dice el pastor Algo así Esa falsa Perfecta Y ya la sigue Por donde quieren No se preocupan Por ver el camino Por donde van Nosotros necesitamos Afirmarnos En las repetidas Advertencias De la escritura En que estemos En guardia Para poder Detectar Las falsas enseñanzas Vamos a ponerlo Romano 16.17 Primero de Timoteo 1.3 Al 4 Primero de Timoteo 4.16 Segundo de Timoteo 1.13-14 Y Tito 1.9 Y Tito 2.1 También Y denunciarla Ante nuestros hermanos Y hermanas en Cristo Eso podemos encontrar En Primero de Timoteo 4.6 Con tan fuerte Apoyo bíblico Difícilmente Podrán tal Las acciones Sayan consideradas Como antibíblicas Bueno Hasta acá Hemos considerado Si Si está mal O sea Criticar O no Criticar A A A esta gente Que está Lo que está haciendo Porque En si Acá No estamos Criticando Sino Cristo dijo Que En Mateo 7.15 Que Por su fruto Los conoceréis Entonces Nosotros lo que vemos Es por Por los frutos Por los frutos Del Espíritu Como dice En Juan 4.1 A modo No creas a todo Espíritu Sino por lo que los Espíritus Y son de Dios Porque muchos frutos Profetas Han salido al mundo ¿No? En esto Conocer el Espíritu De Dios Que todo Confiesa a Jesucristo Ha venido en carne Y es de Dios Y todo Espíritu Que no confiesa a Jesucristo Ha venido en carne Y no es de Dios Y esto es el Espíritu Anticristo El cual Vosotros Habéis Oído que viene Que ahora ya está En el mundo ¿No? Y más adelante En 1 Juan 4.5 Dice Ellos no son del mundo Por eso hablan del mundo Y el mundo oye Nosotros sabemos Que somos de Dios Y el que conoce a Dios Nos oye Y el que no es de Dios No nos oye Y en esto conocemos Que el Espíritu de verdad Y el Espíritu de verdad Sabemos que ellos El que son de Dios Van a mirar la Escritura Y decir Es verdad Están equivocados Y van a querer cambiar Su actitud ¿No? Pero Como dice 2 Corintios 11.3 Pero me temo Que como la serpiente Como la estucia Engañó a Eva Vosotros los sentidos Sean de alguna manera Extraviados De la sinceridad De la sinceridad De Cristo Porque si alguno Viene predicando Otro Jesús Que vos hemos predicado Y recibido otro Espíritu Que habéis recibido Otro Evangelio Y que habéis aceptado Vino de Toleray Pero no somos como muchos Que miran En 2 Corintios 12.7 Dice Falsificando La palabra de Dios Sino que considerada Como parte de Dios Y delante de Dios Hablamos de Cristo Y vemos que eso Que no es como Esta gente Está aludiendo Que dicen Que son los ungidos Como hemos tocado Estos textos biblios Que todos somos Somos ungidos Ya lo vimos otra vez En 1 Corintios 4.1 Dice Así pues Tengamos los hombres Por seguridad de Cristo Y administradores En el ministerio de Dios O sea que vemos Que todos somos administradores 2 Corintios 1.21 Dice El que nos confirma Nosotros con Cristo Y el que nos ungió Es Dios Dios nos ha ungido Acabemos Y tenemos tanto Tanto bíblico Como 2 Corintios 5.19 En que Dios estaba En que Dios estaba en Cristo Reconciliando consigo Al mundo No tomándoles en cuenta A los hombres Sus pecados Y nos encargó A nosotros La palabra De reconciliación No de prosperidad 2 Corintios 5.20 Así que Somos embajadores En nombre de Cristo Como si Dios Rogase por medio de nosotros Rogamos en nombre de Cristo Reconciliado con Dios 1 Corintios 6.19 Y 6.20 Hoy no era Que vuestro cuerpo Es el templo Del Espíritu Santo El cual está en vosotros El cual tenéis De Dios Y no sois vuestros Porque habéis sido Comprados Por precio glorificar Pues a Dios En vuestro cuerpo Y en vuestro espíritu Los cuales son de Dios Y vemos que Dios Habita dentro de nosotros Que no solamente Ellos que se son Nos ungidos Revelación Apocalipsis 1.6 Dice Y nos hizo reyes Y sacerdotes Para Dios Y su Padre Que haces la gloria Y el imperio Por los siglos De los siglos Amén Y podemos seguir Con tantos textos Como 1 Pedro 2.4 Voy a tomar el 5 Para ganar tiempo 1 Pedro 2.5 Dice Vosotros también Como piedras vivas Héis edificado Como casa espiritual Y sacerdocio santo Para ofrecer Sacrificios espirituales A aceptables de Dios Por medio de Jesucristo Y en Romano 12.1 Así que hermano Nos ruego Por la misericordia de Dios Que presentéis vuestro cuerpo En sacrificio vivo Santo A la gloria de Dios Hay tantos textos Para poder nombrar Para decirle Que esta gente No son Ellos Los ungidos O sea Como ellos Están Que ellos Están nombrando Bueno Espero que Que este Que este estudio Les haya servido A muchos Para No estamos Tratando de pelear Y solamente dice Que cuando venga El Señor Jesucristo Él es el que va El que va a traer No va a sacar La cosa Lo que está en la oscuridad Lo va a sacar La luz ¿No? Todo lo estamos Haciendo siempre Tratando de De hacer la obra Que nos mandó El Señor Jesucristo Y de rescatar A muchos ¿No? Por eso Voy a Cerrar este estudio Con una Con una escritura Permito un segundo Voy a buscar Mateo Mateo 7 15 En adelante Mateo 7 15 Mateo 7 15 Dice Guardado De los falsos profetas ¿Cuáles vienen A vosotros vestidos De ovejas? Y más por Dentro Son lobos rapaces Por sus frutos Los reconoceréis ¿Acaso Recogen Récimo de uva Los pinos O hijos O vivos O abrojos? El 17 Así como todo Árbol bueno Da frutos buenos Más el árbol malo Da frutos malos No puede un árbol Bueno Dar frutos malos Ni un árbol malo Dar frutos buenos Todo árbol que nos da Buen frutos Descortado Echado al fuego Así que por sus frutos Los reconoceréis Y dice No todo lo que me dice Señor Señor El 21 Entrenarán En el reino De los cielos Sino el que hace la voluntad De mi padre Que está en los cielos Muchos miran aquel día Señor o Señor No perfectizamos En tu nombre Y en tu nombre Echamos fuera demonio Y en tu nombre Hicimos muchos milagros Entonces le protestaré O le contestaré Y dice Nunca conocía A partir de mí A ser de maldad ¿No? Esto lo podíamos estudiar Quizá en una hora O en un pico Esto que hemos leído rápido Pero Vemos que no solamente Por echar demonios Y hacer grandes milagros Sino que Vemos que no ¿No? Que no es por eso Así que Si no por hacer la voluntad De dar buenos frutos Frutos de arrepentimiento Y los frutos Que esa persona Tiene que dar Es paz, amor, gozo, veninidad ¿No?